Hola, 25 de junio 2022, muy bien, el tema de hoy, siguiendo con el asunto de las reglas procesales y probatorias en la ley 906, pues es de vital importancia, yo les he venido hablando entonces en relación con el desarrollo de la audiencia preparatoria frente a las solicitudes probatorias para que el juez tenga elementos suficientes y las decrete, particularmente entonces en estas sesiones anteriores, pues he indicado de que una situación sobre, por ejemplo, los testigos que tienen conocimiento directamente o indirectamente, todo relacionado con el artículo 375 sobre pertinencia, que todo lo que es pertinente es admisible, salvo que confunda, que sea repetitivo, que sea de escaso valor probatorio, dice el 376 de la 906. Entonces, que cuando se tratan de testigos directos, pues aquellos que, como en el caso de Pedro, que mata a Juan, les decía entonces que cuando se le va a llevar a Diego, pues se va a hacer énfasis en que éste sí tuvo un conocimiento directo sobre las circunstancias del tiempo en modo y lugar, y por ende entonces no tiene mayor complejidad. También les dije que lo de, pues como hay que clasificar o distinguir, como dice la Corte Suprema de Justicia en estas sentencias radicadas allí, arrancando con la 4653 del 2015, de que los hechos jurídicamente relevantes son muy diferentes a los hechos indicadores y a los medios de prueba. Entonces, cuando se trata de asuntos que, pues pretendan, pues establecer una relación indirecta, y entonces calza allí el tema de los hechos indicadores, que muchas veces son de vital importancia también, y entonces que necesita una carga mayor para poder que el juez se las decrete. Y trae en acolación entonces el tema de incorporación de la seguridad, evidencia, para la determinación de las evidencias físicas, entonces así traemos en ejemplo del caso particularmente de Johnny Leal, sobre evidencia física se encontraba en la escena del delito, y que deben converger varios factores para que entonces se dan decretadas por el juez, porque, pues les dije, el tema de las huellas halladas en el lugar del delito, de quien las encuentra, con él se acredita, de que esas, si son sangre, pues entonces habrá que llevar el hematólogo para que diga que eso es sangre, que fueron encontradas en una camisa, entonces también habrá que llevar el policial que la encontró en esa sangre, todo a efectos de establecer entonces su relación de pertinencia con los hechos que se están tratando de demostrar. ¿Y qué? Ahora, pues entonces, el asunto es con relación a la 51882 del 2018, también muy importantísimo sobre todo en el tema de la pertinencia para que le decreten cuando se tratan de pruebas documentales, y de cómo entonces deben ir a juicio oral cuando se tratan de pruebas documentales voluminosas, y que cómo la dinámica allí la marca la judicatura, la del colegiado, la jurisprudencia, para que entonces se facilite en el juicio oral esa introducción de esas, de esos documentos, y eso también entonces tiene un aporte muy significativo. Pero pues también es importante lo que voy a decir ahora porque me referí en el anterior audio video sobre el asunto de qué es sentar las bases probatorias, que no es otra cosa sino acreditar esa, por alguien, la existencia de esa evidencia física. Y entonces, pues también hablábamos de las declaraciones rendidas antes del juicio oral, que tienen una finalidad, pues en la norma adjetiva dice que para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Pero hablábamos también cuando se utilizan como pruebas de referencia. Y también en un tema muy complejo, sobre todo cuando sirven como evidencia sustantiva para, en los casos de que se retrata ese testigo en el juicio oral o se vuelve hostil. Eso tiene también una particularidad especial muy diferente a la de refrescar memoria o impugnar credibilidad porque tiene una connotación sobre evidencia sustantiva que sirve como medio de prueba. No, ya no es tema de prueba el resorte en el que se ubica para el decreto de las pruebas, sino también que a veces sucede que hay declaraciones rendidas antes del juicio oral que se pretenden llevar al juicio como prueba de referencia, por el que los días son señaladas en el 437 y siguientes, y que esa sería entonces es evidencia sustantiva, pues porque es a través de un testigo de acreditación que se va a llevar al juicio oral. Entonces también allí es muy importante eso, tenerlo presente porque lo que le estoy diciendo lo refiere la 43.9.16 del 2016 de distinguir que las declaraciones rendidas antes del juicio oral, pues esas que se toman conforme al artículo 347 que pueden ser entonces para bien refrescar memoria o impugnar credibilidad. Les dije a ustedes la técnica, ojo con eso porque es muy importante, pues la técnica para sentar las bases para poder utilizarlo, o bien para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Hasta allí pues creo que no hay ninguna complejidad en el tema, y pues ustedes ya en el ejercicio anterior pues les dije a ustedes los pasos en que se debe hacer, y que cuando se trata de impugnar credibilidad pues hay que tener un especial cuidado, porque no va a ser que nosotros cometamos un error y le abramos la puerta al fiscal en su teoría del caso, ¿no? Entonces en ese puntualmente en materia de comparación entre lo que está diciendo ahí en el juicio oral y lo que dijo otra hora en esa entrevista, y que les dije yo pues cuál es la forma en que se debe cerrar ese interrogatorio para que establece pues que una cosa son los hechos frescos y las declaraciones que se han rendido anteriormente a las que se están rendiendo seis meses un año después. La credibilidad pues podemos apoyarnos en que está más en, por lo latente pues en las que pristinamente se realizan, a las que después se van a dar en el juicio oral con esos interrogatorios. Entonces ahí era que cerramos las puertas y pues si lo que usted quiere es que esa credibilidad se quede pues sea evidente, en su teoría del caso usted lo está pretendiendo es que entre lo que dijo en esa entrevista rendida anteriormente, más de lo que está diciendo ahí en ese momento y que lo estaría perjudicando. Entonces es una técnica de contrainterrogatorio para cerrar las puertas y solamente quedar allí en evidencia de lo que dijo en ese juicio oral y lo que plasmó en esa entrevista rendida en otra época. Y la cuestión pues de la prueba de referencia porque pues esa, miren ustedes que es muy diferente entonces que como en los casos anteriores, en los dos temas de refrescar memoria y de impunacridia, muy diferente es cuando se va a, pues en un caso que les dije yo, dígase usted que Diego fallece y entonces ese testigo clave, ¿cómo entonces se le llevaría a juicio para el tema de prueba? Entonces sería es como medio, más bien como evidencia sustantiva y entonces ahí sí tiene esa relevancia de que habrá que en la preparatoria pues solicitarse como pura referencia porque por algunas de las razones del 437 y siguientes murió el testigo y con un testigo de acreditación que tomó esa entrevista de acuerdo al 347, usted entonces va a entrar a la funcional para hacer la barrera, obviamente que con ese valor menguado que indica pues el artículo 381, es una tarifa legal negativa, no se puede condenar única y exclusivamente en prueba de referencia, teniendo en cuenta que tenemos una libertad de prueba en el artículo 373 de la ley 906, sin embargo pues dice que cuando se trata de prueba de referencia pues ahí sí no se puede edificar una sentencia condenatoria, entonces eso es una tarifa legal negativa, pero en el código de procedimiento penal no tenemos como para cuando se clasifica entre una cosa es pertinencia, otra cosa dice la corte es conducencia y esa se refiere a que muchas veces pues quien apele o diga que no es conducente tiene que sustentar las razones y decir que en que artículo de la norma está diciendo que no se puede realizar ese tipo de obtención de esa prueba porque esté prohibida y resulta pues que el código de procedimiento penal tiene una libertad de prueba señalada en el 373 y el tema de la utilidad de la prueba también entonces se ubica en que las excepciones de que señala el 376 de que por norma general las pruebas pertinentes son admisibles salvo que sean entonces confusas, repetidas, que dilaten el procedimiento, en fin, esas particularidades pues diríamos que podrían alegarse al momento de la audiencia preparatoria sobre los tres temas de pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces, volviendo pues al tema de la prueba de referencia, es importante tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en esta 43.916 dijo que en tratándose de menores de edad víctimas de delitos sexuales para no revictimizarlos en el juicio oral, a pesar de que lo van a llevar al juicio oral, al menor, en la preparatoria el fiscal debe hacer valer esas entrevistas rendidas anteriormente como prueba de referencia y entran al juicio oral como un medio de prueba amplio, amplio, no limitado. Ya no hablamos de refrescar memoria ni por una credibilidad sino que es para utilizarlas como bien estime la fiscalía porque muchas veces esos menores se retratan o se vuelven hostiles, en fin, para no revictimizarlos incluso entonces se hace valer como prueba de referencia y tiene que quedar allí en la audiencia preparatoria marcada esa ruta y como tal para que se lleve a juicio oral. Que es muy diferente entonces el tema de que el testigo está rindiendo a la declaración en el juicio oral, el paso del filtro de la preparatoria y resulta que allá se retrata. Entonces se denomina como testimonio adjunto esa declaración rendida antes del juicio oral, allí sí en ese caso cuando se utiliza para efectos de que como se retrata en el juicio oral entonces dígase usted que el fiscal tomó esa entrevista anteriormente y tiene que hacer la valera allí como una elongación de ese testimonio que estaba dando en el juicio oral porque al juez lo único que le vale es todo lo que entre públicamente y contradictoriamente controvertido ahí en el juicio oral para valorarlo él. Entonces les dije en la clase anterior pues que tiene que hacer el ejercicio bien para incorporar entonces el texto leído como dice el artículo 431 pues que se lee ese documento, esa declaración rendida antes del juicio oral y se deja allí para que entonces el juez la evalúe frente a lo que dice allí en el juicio oral y lo que aparece por allá es rendido en una entrevista anteriormente. Entonces lo va a sopesar el juez y le va a dar a qué le quiere, a qué le va a dar el crédito si lo que dice allí o lo que dijo antiguamente. Entonces esa es una situación muy diferente al testigo que es hostil, ese que no responde, ese que se queda callado. Entonces lo mismo sucede por esa entrevista rendida antes y que allí como evidencia sustantiva vuelve otra vez y juega el mismo procedimiento y por eso les dije de la forma en que se van sentando las bases allí en el juicio para que esa persona que va a declarar pues se reconozca la autenticidad de esa evidencia física. En este caso es la declaración rendida anteriormente, esa sería la evidencia física. Miren ustedes que también se puede entrar a través del testigo de acreditación. Entonces todos esos insumos entran al juicio oral en esa forma procesalmente bien de acuerdo al debido proceso probatorio para que sean pues estimadas por el juicio por el juez al momento de editar la respectiva sentencia. Miren que aquí pues ya refiriéndome a las 51.882 del 2018 pues antes de entrar en ese tema tan importante que es como se establece pues la determinación de pertinencia frente a los documentos y de que algunos informes de policía judicial incluyen hasta entrevistas diga usted o varios folios de a ver si eso se tiene como una sola prueba o son varias a la vez y hay que pues establecer también criterios de pertinencia para que pues las pueda decretar. Es que no huelga a indicarles aquí que miren es que la carta de navegación suya a través de todo el juicio oral es la preparatoria. Eso sí, cuando el juez decreta y aquí pues nos va a quedarte un tema muy pendiente también en relación con eso, con lo que se rechaza, con lo que se excluye y también con lo que se admite o se inadmite. Es que recursos caben allí. Ahí lo trae la 51.882 que también hace claridad en ese tema puntualmente. Entonces, la carta de navegación que usted tiene es, y el consejo que yo le doy es que usted imprima siempre esa audiencia preparatoria, téngala a la mano. Cuando vaya a juicio oral, muchas veces llevo un testigo y empieza a hablar algo que, de lo que no se le había, o las razones por las cuales se admitió en la preparatoria. Entonces, tiene que estar muy pilas con eso, porque lo que se decreta en la preparatoria es su ruta, es su carta de navegación. Entonces, el testigo tal para tal cosa. Entonces, este documento lo admite el juez, o lo admito yo, señor el juez, dice el señor abogado, con la finalidad de tal cosa, para acreditar tal vaina. Entonces, cuando se está dando el debate en desarrollo de juicio oral, un momentico, señor juez, entonces vamos a ver, a ver que este testigo, porque yo revise eso antes de entrar al juicio oral, qué fue lo que le decretaron, al fiscal y a usted. Entonces, esté atento, porque le pueden hacer así, meterle los dedos a la boca. Y cuando menos piensan, le están metiendo cosas que no habían sido decretadas en la audiencia preparatoria. Entonces, ojo con eso. Como los jueces tienen tanto trabajo, mejor dicho eso, en los jueces lo que dicen, es un momentico, espere ver el señor abogado, yo voy a mirar eso, voy a revisar el registro, dame un momentico, yo miro a ver qué fue lo que, él no sabe ni siquiera de tanta cosa que tiene. Se le olvidó ya. Y él, pues, antes de entrar a ese juicio oral, pues yo creo que mi tiempo tiene de revisar esa audiencia preparatoria. Usted es el que tiene que estar pilas, atento, de que va a entrar al juicio oral, porque si no vea, le hacen nada quírico o se lo hace usted mismo. Les te pilas con eso, en cuanto al decreto de pruebas. Entonces, les indicó que voy a estudiar dos sentencias para ese tema de la exclusión de las pruebas, como son C591 del 2005 de la doctora Clarín de Vargas, y la sentencia de unificación SU 159 del 2002 del doctor Manuel José Cepeda Espinosa. Es un tema muy interesante para que usted diferencie entre pruebas ilícitas y las pruebas ilegales, porque esa pelea la puede dar también en desarrollo de la audiencia preparatoria cuando usted diga, no, voy a pedir que excluyan pruebas que de pronto han sido, que violaron derechos fundamentales o constitucionales y por eso son ilícitas, o no se hicieron con relación al debido proceso y por lo tanto entonces tienen que ser excluidas. Ahí entonces es muy importante eso. También entonces el rechazo por el no descubrimiento de acuerdo a 346. Es que antes de que se me haga un paréntesis aquí, continuando sobre la pertinencia de los documentos, porque resulta de que muchas veces el fiscal a usted le hace el descubrimiento y presentó el escrito acusación y con los anexos y llegó usted a la audiencia de acusación. De acuerdo al 344. Usted ya tiene que haber o tener dentro de su base de datos que fue lo que le descubrió el fiscal. Entonces, si usted conoce algo que no ha sido descubierto, pues es el momento de solicitarlo allí en esa audiencia de acusación para que, de acuerdo con el 344, diga, si hay un elemento muy importante que no ha sido descubierto, se lo pida, lo solicita para que el fiscal se lo entregue. Entonces, eso también es importantísimo. Lo mismo, diga una orden para un registro de allanamiento, porque pues el fiscal después hizo la audiencia de control de legalidad posterior y entonces usted dice, no, yo esta vaina voy a dar la pelea a la preparatoria porque eso violó el debido proceso, faltó aquí. Entonces solicite, señor juez. Pido al fiscal que me despida la orden por la cual hizo la orden de registro, porque cuando llegue a la preparatoria, usted podrá solicitar la exclusión de eso que considera sido violatorio el debido proceso. Eso en cuanto al rechazo, mire, es que también muchas veces llegan a la preparatoria, a la acusación y le dicen, bueno, listo, hay los tres días que le dicen allí. Entonces, señor juez, pues ahorita que el fiscal en los tres días me entreje. Pasaron los tres días y nada de nada. El fiscal ni le ha mandado a usted o le manda incompleto y resulta que empiece el vallivenga. Usted lo que debe hacer es dejar siempre constancias. Yo llamé al fiscal, yo llamé a la secretaria, dejo constancia que me dijo que me iba a entregar, que me iba a descubrir, pues, los elementos materiales de prueba. Bueno, porque es que allí siempre pasa de que llegó la preparatoria y era como lo primero que le dicen a usted, ahogado, defensor, cuáles son las observaciones que tiene el descubrimiento que le hizo el fiscal en la audiencia, sobre todo de acusación. Entonces, y usted calla ahí, y dice, no, es que pasaron los tres días y el fiscal no me mandó absolutamente nada. ¿Y usted con qué prueba? Para pedir el rechazo del 346. ¿Con qué prueba? Si usted no tiene nada que certifique que realmente el fiscal le dijo que le iba a entregar y no le entregó. Esas situaciones a veces las quieren como acomodar el juez allá en la preparatoria y le llama al fiscal. Señor fiscal, ¿qué pasó entonces allí? Entonces le dice al fiscal, no, sí, pues, que es que, venga, yo todo le mando tal cosa. Un momentico, un momentico, pero no es que yo le mande y le voy a arreglar ahí el asuntico en la audiencia preparatoria. No, señor, usted debe insistir que ya lo que cabe es el rechazo por el no descubrimiento oportunamente. Esa es una sanción que establece el código. Deje la constancia también, señor juez, entonces yo solicito el rechazo y si usted no lo va a hacer, pronuncies, entonces yo interpongo los recursos o dejo constancia. Y entonces, como en las preparatorias, a veces como que el juez quiere simplificar la cosa, acelerarle rápido y que ta, 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 que no es en que, entonces, cuando usted menos piensa, pasó ya las solicitudes probatorias y se olvido lo del rechazo. Ojo con eso. Entonces, esté atento, deje las observaciones ahí en ese momento. Yo solicito, entonces, rechazo. Si usted se va a pronunciar, señor juez, no en este momento, sino cuando ya aborde el tema de las solicitudes en general, pues ahí recabaré mis recursos contra su decisión en caso tal de que no proceda a hacer el rechazo. Entonces, eso hay que hacerlo, ¿no? Es que esto, la corte aquí ahora en esta decisión, 51-8-92, pues hace ese tipo de observaciones en relación con esos descubrimientos. Pero, pues hombre, es que partimos bajo el principio de lealtad y de buena fe, y a veces eso no se cumple, se lo pasan. Bien, entonces, claro, es que estos temitas los vamos a ver puntualmente, porque, miren todo lo que hay en esa 51-8-22. Explicación de pertinencia, carga de argumentación, sobre todo en los documentos. El concepto de mejor evidencia, que les dije para su utilidad, es la sentencia 51-410 del 2017. Ese concepto de mejor evidencia, hablamos de que es mejor un testimonio que ha tenido conocimiento directo, un testimonio de oídas. Entonces, ahí vamos viendo todo lo del criterio de mejor evidencia. El tratamiento de los documentos desde su obtención e incorporación. Los documentos que contienen declaraciones. El valor probatorio de los informes de policía nacional. La explicación de pertinencia de los documentos. A incorporación de los documentos en el juicio oral. El adecuado descubrimiento como presupuesto de la preparatoria. Las controversias por el descubrimiento. Lo dice la corte. El rechazo por no descubrir del 346. El trámite sobre la exclusión del artículo 359 y 360. La prueba en común. Otro tema muy interesante. Y el juez como director del proceso. Y yo le sumo a eso algo más. La prueba de refutación. La erradicación 43-7-49 del 2014. El doctor Eugenio Fernández Carlier. Muy importante providencia en este tema de la prueba de refutación. Que es aquella que surge del juicio oral como una impugnación de credibilidad. Muy diferente al tema de que porque eso no sucedió en la preparatoria. Sino que en el evento de que llega ese testigo a juicio oral está declarando y ¡pum! Aparece algo con lo cual usted tiene para refutar. Y entonces surge o para impugnar surge eso de la prueba de refutación. En ese caso de la película esa del abogado de Lincoln. Justamente ahí hay una partecita en el juicio oral donde ¡pum! Aparece ese tema esto de la prueba de refutación. La prueba sobreviniente del 344 inciso final. Eso es otro tema también que se da el desarrollo del juicio oral. Y entonces aquí hay otros temas también pues para repasarlos de acuerdo a unas sentencias de la Corte Constitucional sobre todo el papel de las víctimas en las solicitudes probatorias también que las vamos a ver. El Ministerio Público si esas solicitudes probatorias se puede hacer. Las partes, esas solicitudes probatorias como prueba sobreviniente en el juicio oral. Tema que también me parece de trascendental importancia. Entonces, grosso modo que dejo aquí estos 30 minuticos. No me voy a extender un poco más. Pero volveré entonces puntualmente sobre esto de explicación de la pertinencia para el tema de los documentos. Y entonces vamos a revisarlo también como lo he hecho en relación pues con lo que les acabé de explicar anteriormente sobre la incorporación o sobre el decreto para que el juez le decrete de testigos directos, indirectos, hechos indicadores, evidencia física, incorporación, su valoración en juicio oral y ahora el tema puntualmente de los documentos. Bueno, muy bien. Ok. Buen fin de semana les deseo. Feliz Día del Padre. Mañana vamos a celebrar aquellos que tenemos ese papel como padres, cabeza de familia, padres responsables, padres con nuestros hijos. Yo tengo dos hijos y ya un nieto que mañana Dios mediante estaremos celebrándole ya el primer añito de Emilio que cumplió ahorita el Día del Abogado el 22 de Junio. Mi nieto, el hermoso nieto que tengo con mi hija. Y entonces les deseo lo mismo a todos ustedes que son padres de familia. Buen fin de semana. Mejorando, mejorando, mejorando.